Blin Blin Esto si se va a pegar brother De aquí a Júpiter Yo le estuve pensando En lo que vivimos Tú y yo De esos bellos conceptos En que pasamos Tú y yo También estuve soñando Con lo que vivimos Tú y yo De esos bellos momentos En que pasamos Tú y yo Creo que debemos ser Amigos especiales Tú sales conmigo Y solo somos amigos Y en la marca me la clave Y en nuestra guarida voy a estar contigo Solo que no se bloque Black Amigos especiales Tú sales conmigo Y solo somos amigos Y en la marca me la clave Que en nuestra guarida voy a estar contigo Uy tú y me quieres el único Que sabes todos tus secretos Quien solo yo Y el solo yo, el que te cuida con ti y te hace el amor a tu perfecto Y el solo yo, y el solo yo El que eres el único que sabe con tus secretos Y el solo yo, y el solo yo, el que te cuida con ti y te hace el amor a tu perfecto Y el solo yo Un sentimiento revuelto, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está mezclar entre los dos Un sentimiento revuelto, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está muy claro Somos amigos especiales, tu sabes conmigo y solo somos amigos Ay, tienda márcame la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales, tu sabes conmigo y solo somos amigos Tienda márcame la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo Un amigo que especiales, la de tu somos llaves Tu eres mi para, mi valida, la que conmigo sale La que más quiero yo, la que aconsejo yo La que también me ha confiado y también me quiere el corazón Y el solo yo, y el solo yo, el que te cuida con ti y te hace el amor a tu perfecto Y el solo yo, y el solo yo, y el solo yo Y el solo yo, y el solo yo, y el solo yo, el que te cuida con ti y te hace el amor a tu perfecto Y el solo yo Son sentimientos revueltos, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está muy claro entre los dos Son sentimientos revueltos, entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto, es que todo está muy claro Somos amigos especiales Tú sales conmigo y solo somos amigos Tienda márcame la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo Tienda márcame la clave, y en nuestra guarida voy a estar contigo Amigos que sales como tu hijo Hoy este es el príncipe y hoy Con puro bling bling Me siento revoltable Es como tu hijo, es como tu hijo Ah, 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 bling, la peli Saúl K, dale su alfa Y el rey Arturo, la próxima estrella Los Galácticos 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 Gracias por ver el video